Madrid, año 1083 Las tropas de Alfonso VI estaban a las puertas de la ciudad de Madrid. Querían conquistarla, pero conseguir entrar parecía imposible. La muralla era demasiado alta y estaba muy bien protegida. Uno tras otro, todos los intentos eran fallidos. Alfonso VI estaba cada vez más nervioso. Y la tropa muy desanimada. De repente un jovencito se abrió paso entre los soldados. Tenía la mirada firme y la chulería típica de los chavales madrileños. Yo puedo llegar hasta arriba y amarrar una cuerda si queréis. ¿Qué necesitas para concebirlo, pequeño héroe? Esta daga me enría bien. Seguro de sí, el chico se expuso a los pies de la muralla. ¿Cómo te llamas, mozo? Me llaman Gato. Y de un salto se agarró a la pared. Empezó a clavar la daga entre las piedras para subir. Su agilidad era abrumadora. En pocos minutos estaba donde nadie había llegado. Gato aseguró la cuerda a una almena y la lanzó a los soldados abajo. Que así pudieron subir y conquistar Madrid. El valor del joven fue celebrado por todos. En honor a su apodo, símbolo de su valentía y agilidad, sus descendientes recibieron el apellido Gato. Su fama fue tan grande que desde aquel entonces a los habitantes de Madrid se les empezó a llamar Gatos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!